Ya la van entregando ahora para Sils, el que va subiendo para Juegas Álvarez. Aquí la tiene Sils, Toranzo, Álvarez, Celcido, y atento el señor Mariano de Llama, y el suelo de los mejores también. De cabeza ha sacado a Rodríguez, Castellani, no tiene que trabajar con esta furta, eh. Ya va saliendo con la pelota a Luancha, Salazar, Román Martínez, Martínez, la quería cambiar ya para Herrera, lo está esperando para acá, juega el Terete, el partido para ahora está 0 a 0, 17 minutos y medio. El centro de Romero, la quería cambiar para el perrito Barrio, la sacaba Pablo Álvarez, sería así, señores, el rey que viaja, atención a compañía Chávez, fuera adentro, Chávez va a quedar libre Toranzo, va a quedar libre Toranzo, libre Toranzo, lo mató Priasco a Toranzo, que llegaba.